¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Milano Real escorre en el segundo Colocado a cuerpo y medio Carga contra el puntero Desde el fondo Don Alejandro También te haga buena avanzada Domina Janto Intenta venirse de punta a punta ¡100 para la llegada! ¡Domina Janto! ¡Les está ganando Janto! ¡Aquí está la meta! ¡Ganó Janto! En el segundo apareado Por la parte interior El ejemplar Kimbale con Venten Luego el ejemplar Milano Real En los últimos lugares En el último lugar Descadobaño con Caprichosa Contestaron ya a la recta final Plena recta final Chincheta y Mari por dentro Caraquista por la parte de afuera Y de Blanc Roman Que corre fuerte por la parte central De Descadobaño Corre ahora en el cuarto lugar Está pasando De Blanc Roman Por la parte de afuera Se resiste Caraquista por la parte interior De Descadobaño Corre el tercero De Blanc Roman Dominando Se aproximan a la meta Descadobaño Corre mucho por fuera De Blanc Roman Dominando La Raya ganó Por dentro de Blanc Roman En el segundo De Descadobaño Tercera Caraquista Luego Chincheta Técnica final En la primera válida Big Topper Domina la carga Trata de venir ahora El cajillo Pacman Por la parte exterior De la cancha Pacman contra Big Topper Y también Mr. Griego Se mete entre ambos Desde el fondo Mejora Pin, pum, pam Por la parte exterior Dejaron 46-1 Los 800 Y está dominando Ligeramente El caballo Big Topper A la carga Pacman Por la parte exterior Y entre ellos El caballo Mr. Griego Pero sigue dominando Big Topper La carrera Insiste Y Ligbir También por segunda línea Y Ligbir Domina el 6 Big Topper Ganó Big Topper Segundo Y Ligbir Tercero llega El caballo Pacman Luego Pin, pum, pam Junto con el caballo Big Test Está dominando Recta final En la segunda válida King Corr Sigue presionando Imperial White Viene descontando Por fuera Centurión viene Atacando por la parte Interior de la cancha 250 metros Para la raya Está dominando Merecumbe La carrera Imperial White Se lanza con fuerza Por la parte exterior De la cancha Sin embargo Merecumbe No cede Merecumbe Domina Imperial White A la carga Por fuera Domina el 1 Merecumbe De punta a punta El 1 Merecumbe Segundo Imperial White En el tercero Para Centurión Cuarto Catirofranco Quinto El D.C.C.E Detrás Imperial Warrior Posteriormente Bochinchero Adelante Tio Fadel Tiene que buscar Por segunda línea En plena recta Final Bochinchero Adelante Tio Fadel Sigue presionando Por la parte Externa Dominando Bochinchero Pone ventaja Bochinchero En la competencia El caballo Tio Fadel Se queda en el segundo Guanoco En el tercero Mister Mona Con el cuarto Se escapa Bochinchero Con el campeón Emisael Jaramillo En 72 Para 1200 metros Se aproxima A la meta Ganó Bochinchero Segundo Tio Fadel En el tercero Arriba Mister Monaco El cuarto Para Guanoco Luego Safety Horse En las restantes Posiciones Los ejemplares Anderson Fader En 45 Cuatro Entran en la recta Final Naya Domina Pero la de Mariana Corre mucho Por la parte exterior De la cancha El uno La de Mariana Viene emparejando El uno La de Mariana Pasa a dominar La carrera Con Richard Bracho Se escapa En la punta Mientras tanto Naya queda en el segundo lugar Viene mejorando Para el tercero Princess Knight Por la parte exterior Y la millonaria Por dentro Pero el uno La de Mariana Con Richard Bracho Está dominando La carrera Y les gana Va a ganar La de Mariana Aquí está el final Ganó La de Mariana Número uno En el segundo En el segundo En el tercero Viene mejorando Y viene mejorando Por dentro Para el cuarto Pero está dominando Muy fácil El caballo Tony Serab Con Jaramillo El de Juan Carlos Ávila Le pone nombre Al Fuerza Armada De 2013 Va a ganar Tony Serab El clásico Fuerza Armada Aquí está la raya Ganó Tony Serab El segundo lugar Para King Carlos Juan Tercero Llegó Gran Charlie Cuarto El caballo Mr. G Quinto San Nicolás Luego Es Chris Play Enseguida En Yayun Harry Con Karun El quisqueiano Y Mr. Bade En el último lugar La recta Final En 47 Los 800 Fire Cracker Está dominando La última Válida Para el 5 Y 6 Visionero Sigue en el segundo Viene mejorando Desde el fondo Santos Misho Por la parte exterior De la cancha Pero sigue dominando Firecracker El caído Misionero Ataca por la parte exterior De la cancha Misionero Trata de venir a la pelea Pero Firecracker Está dominando Misionero Corre mucho Por la parte exterior Misionero Incontenible Por la parte exterior De la cancha Sobre la raya Emparejó Pasó Ganó Misionero Segundo Firecracker Tercero Chesnú El cuarto lugar Es para el caballo Rick Carello Luego está llegando El ejemplar Paso Eterno Enseguida Vemos El ejemplar Rodrigo Gabriel Detrás está llegando El caballo Westminster Las jugadas exóticas Son las que más pagan Te presento cuatro formas De ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando El primer ejemplar En una carrera ¡Exacta! Ganas acertando Los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando Los tres primeros lugares En una carrera Superfecta Ganas acertando Los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más Los tres primeros ejemplares Los tres primeros ejemplares Los tres primeros ejemplares